Si, han sido 3 o 4 meses sin grabar y como 2 sin subir video Pero al fin estoy de vuelta Estoy fucking de vuelta bitches Estaba mal de la garganta y literal no podía hablar, o sea tuve que ir al doctor y todo Literal yo creo que el universo se cansó de escucharme decir huevadas Entonces dijo, Dios santo por favor alguien cae esa chibola Y mi garganta dijo como, yo soy voluntaria Hola mundo, yo soy Kade y bienvenidos a un nuevo video No sé por qué puse esto, o sea, se ve más chévere con la casa acá Pero perdón, todo calor Vamos a poner un disclaimer por acá Sí, o sea, todavía no puedo hablar fuerte, o sea, aún no tanto al menos Es por eso que no estoy haciendo la intro con toda la energía con la que me gustaría hacerla Pero bueno, creo que todos preferimos un video No tan al 100% como los hago siempre Pero al menos, al menos un video También por los comentarios vi que ya me extrañaban Así que dije, tengo que subir algo rápido Bueno mundo, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos Y durante ese tiempo, el último video del episodio llegó a los 280 likes Yo prometí, dije que cuando ese video llegara a esa cifra Iba a ser la próxima parte Así que acá estamos Ok, vamos a comenzar el episodio 11 Honestamente no me acuerdo de absolutamente nada de lo que había pasado Y probablemente ustedes tampoco Así que vamos a redescubrir juntos la historia ¿Podemos hablar? Por favor, llámame ¿Soy un peleado? ¿Dónde estás? Realmente necesito hablarte ¿Qué hizo Tessa? No entiendo ¿Qué loco lo de mí y Beth? ¿Verdad? Ah, la amiga de Tessa Estaba en algo con el hermano Y Tessa estaba como That bitch ¿Cómo se atreve a A hacer algo con mi hermano? Entiendo ¿Por qué Travis dice que mató a alguien? ¿Mató a alguien? Si alguien se hubiera muerto en el juego Probablemente me acordaría Bueno, siendo honesta probablemente no Pero eso es genial Ah, no, no estoy poniendo atención por el teléfono No, se emputó ¿Qué podría ser más importante en ese teléfono Que tu dulce y adorable hermano? Lo siento, Travis Tenemos dos opciones Podemos confiar en nuestro hermano Para contarle como Todo el sí que pasó Todo el chisme Que honestamente yo no me acuerdo cuál es O podemos decirle como No, no pasa nada Yo creo que Tessa necesita dejar sus sentimientos En verdad, ese es un consejo de vida Hashtag Consejos jadesauros Para los jadesauros Cuente sus cosas A gente de confianza Obviamente no se lo vas a contar a tu primer amigo Siempre es bueno contar las cosas Exteriorizar ayuda a... ¿Qué rima con exteriorizar? Exteriorizar ayuda... Está mal Exteriorizar ayuda a superar Así que vamos a contarles romano Lo que sea que haya pasado Solo no sé qué hacer ahora Pues claramente le... Escribiste y lo llamaste lo suficiente Si él quiere hablar Entonces él ahora está fuera de tus manos ¿Ven? Es un buen consejo Pero no digas que no te lo advertí Acerca de Cold Stone Supongo que entiendo Porque tú y Beth Guardan su... Lo que sea que sea eso En secreto Todo el drama Definitivamente no vale la pena Al contrario de ti Tessa Beth y yo Estamos Orgullosamente Date... No, dateándonos Saliendo Y no estamos Este... Y no tenemos miedo A las etiquetas O de verdad no Tessa nunca Oficializó nada con Cold Bueno igual como que Recién se están conociendo Pasas que cosan Pues estoy feliz por ti Por los dos Que bueno Porque Tessa estaba como Súper furiosa De que su hermano Esté con su amiga Por alguna razón O sea yo no tengo hermanos Y hermanas Pero... O sea sería incómodo Pero no creo que me moleste tanto No sé Honestamente yo no sé Díganme ustedes Que tienen hermanos O hermanas Es que les molestaría eso Bien Ahora deja ese teléfono Y come al Ni siquiera has tocado tu comida O sea puede estar Todo lo triste que quieras Pero la comida es sagrada ¿Por qué Jay está triste? ¿Por qué todo el mundo está triste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Jay? Gracias Mi mamá está enloqueciendo Cold no regresó a casa anoche Bueno era de esperarse El colestón Es todo un malote Acostúmbrense ¿A qué te refieres? Traté de amarlo Como un millón Millón de veces Y mi papá Hasta salió En la patrulla Para ver si lo encontraba Pero no sabemos Dónde está Y estaba esperando Que tal vez nos pudieras ayudar ¿Por qué te ayudaría yo? No sé quién la fregó Entre Cold o Tessa Así que no sé cómo reaccionar Pues no respondió a mis llamadas Y estaba realmente molesto No lo entiendo Estaba actuando Loco Rayos Espero que no haga nada estúpido Ni que se haga daño Necesitamos encontrarlo Mejor más rápido Que más lento Esta expresión en español No tiene Sentido Sí Cold es impulsivo No hay manera de saber De lo que es capaz Taqui 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 miedo Por Dios Cold es tan un bad boy Probablemente solo está en la playa Viendo el sunset Una persona positiva Gracias Travis Los demás están como Se va a matar Cold ¿Por qué? Es impulsivo Y él está como Yo creo que está en la playa Viendo el sunset Necesitamos más gente así Ok, ok Está bien Voy a ayudar a buscar a Zone Pero tenemos que separarnos Tú sabes O sea Para cubrir más espacio Pensando con el pensamiento Así me gusta Travis No quiero que vaya sola Yo iré con ella No Jay Acá todos sabemos Lo que estás intentando hacer Eso no va a pasar ¿No? No, 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 no No Jay Primero Ay No me gusta Tessa Después Apenas Tessa Está en algo con su hermano Ay Tessa Ven acá Te amo No Así no funciona Así no funciona Así no funciona Y encima la cara de Tessa Está como O sea Tessa No te dejes manipular ¿Ok? Tú ya estabas bien con el call Pinche Jay ¿Quieres ir con Jay? Bien No pues Travis Se supone que tú tienes que decir No Tessa Tú no vas a ir con Jay Travis No me ayudas Pero yo sé mucho más de los lugares recónditos que un chico como Cole Stone tan malote y tan bad boy pasa sus tiempos complicados Jay obviamente es más sexy, más gracioso y menos molestoso que Travis Pero es Travis Esperate Tessa y Travis no eran hermanos ¿Con quién debería ir? Tenemos dos opciones Ir a buscar a Cole con Jay o ir a buscar a Cole con Travis Tengo que pagar para ir con Jay Pero me parece una mala idea además ir con Jay porque la va a fregar más con Cole Así que vamos con Travis Además me sale gratis Lo siento Jay pero me siento más cómoda con mi hermano ahora Ah verdad ¿Ves? Si eran hermanos Lo entiendo Ya Jay, buenazo Vete a llorar a tu rincón Está todo bien porque no quiero que pienses que Tessa lo entiendo Quiere estar con tu familia No sé si eso Gracias No sé si eso fue Como que dicho en el buen sentido de Lo entiendo Quiere estar con tu familia O si fue como Lo entiendo Quiere estar con tu familia O sea como Como en Como que realmente no lo entiende Pues no No estás molesto Molesto Me estás Estás rompiendo No soy mi hermano Tessa Quiere Quiere ganar puntos Quiere decir como Yo no soy mi hermano Tessa No soy igual de inestable que mi hermano Bueno si es cierto que el cole es inestable Pero Entiendo mi punto ¿No? Solo encontrémoslo ¿Ok? Entonces ¿Hace cuánto tiempo que tú y Beth? No tanto tiempo ¿Ok? ¿Y por qué no me dijiste? No creí que quisiera saberlo Bueno es un buen punto Es un buen punto Traví es inteligente Eres mi hermano Travis Obviamente que quiero saber las cosas ¿Y cómo está todo lo demás? Si estás preguntando sobre mi sobriedad No he tochado No he tocado una bebida En tres semanas Aplausos para Travis ¡Wow! Eso es genial Estoy muy orgullosa de ti Es duro pero debo hacer cambios Para Beth ¡Oh! O sea Las cosas son serias acá Las cosas son serias Así me gustan Así me gustan Así me gustan Así me gustan Bla 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 Serias Sí Tienes suerte de tenerte Gracias Me encanta como Están haciendo la mega conversación de la vida Cuando deberían estar buscando a Cole Que probablemente ya se tiró del precipicio Vamos Creo que debe haber una vieja guarida por acá Donde nunca chequean los IDs O sea nunca chequean los Como las cédulas Los DNIs Las cartas de identidad ¿Cómo es que esta vez eso? Se exhibió solito literalmente ¿Cómo crees que me volví un escritor? No estaba bebiendo el té dulce de mi abuelita Es mejor que ya me saqueé Bueno fue bastante fácil encontrar alcohol Encontramos alcohol bebiendo alcohol Parece que tal vez tuvo demasiados vasos Tenemos que hacer algo No hay mucho que hacer con un borracho Travis otra vez inteligente Debería ser la que le hable Esta es media O sea Esta es tonta ¿no? O sea Cole está borracho Y está molesto con ella ¿Cómo hay manera de que eso salga bien? Piensan igual que yo ¿no? ¿Estás segura de que eso es seguro? Gracias Jay Efectivamente no lo es Dios santo Ya no quiero ver Ya no quiero jugar No Ya no ya Ya no ya No Pero que otra elección tengo No ir a hablarle ahorita ¿Tienes el resto de tu vida para ir a hablarle Tessa? ¿Por qué eliges este momento? Yo digo nomás Yo digo Va a terminar mal De ahí que tú me quieras hacer caso No es tu problema Es tu chongo Tessa Pero yo digo Va a terminar mal Yo lo sé No puedes razonar con él Tessa Gracias ¿ves? O sea A Tessa le falta ¿no? Le falta acá O sea Aunque los dos le dicen No es una mala idea Te va a mandar al chocho Ella no Dale A que más cerca Que una mula es la Tessa No cuando está así Gracias No pero duro que quiera hablarte a ti O a Jay ahorita No quiero hablar con ninguno de los tres Y ella no lo entiende Será bajo su propio cadáver Vamos Cole Ven a casa conmigo No quiero No quiero Pero no quiero No quiero No quiero Sé que estás borracho Y eso está bien Todo lo que quiero hacer es hablar ¿Estás dispuesto a hacer eso al menos? Hablar es difícil Cuando estás muy ocupado Bebiendo ¿Cómo él está borracho? ¿Por qué yo no estoy actuando su voz como borracha? Ok Tenemos que actuar la voz Como debe ser actuada Entonces Hablar es difícil Cuando estás ocupado Bebiendo Ok Tuviste suficiente La cuenta por favor Espera Está bien Cole Está bien Cole Estás conmigo ahora Vamos Vamos a casa Yo pensé que habíamos terminado Yo pensé que esto Ya había acabado ¿Cómo puedo haber terminado Cuando ni siquiera estoy segura Si en algún momento Oficialmente comenzó? Cole No sé lo que somos Tú me torturabas Pero después te volviste La persona más importante De mi vida Entonces ¿Qué estás diciendo? Que no estoy lista Para que te vayas de mi vida Eso no significa algo Tessy Oh my god ¿Van a chapar? Ahorita Cole le vomita encima ¿No? ¿Qué está él haciendo acá? Cole Escúchame ¿La lista a Jay? ¿Y a tu hermana? Tessa What the fuck Ellos también están preocupados por ti Me encanta como Corre como si estuviera en una maratón Corre así Para caminar cinco pasos Esa es la originalidad De episode No me puedes dejar Tener algo para mí ¿No? Siempre todo es acerca De Jay Stone Eso no es así Y tú lo sabes Ala no Ya la vi Se van a pelear Se van a terminar sacando los ojos ¿Qué? Nicole paró de perseguirte Así que ahora estás yendo por Tessy Él es un ¡Pieee! Como por favor para Aléjate de ella ¿Me escuchas? Es mía No, no, no Tessy no es tuya ni de nadie Es una mujer independiente Eso te acaba de bajar como 38 mil puntos No puedes ver lo que le estás haciendo a Tessa Ala no Ya van a pelear No Yo les dije Todo mal Sabía que él me haría eso Es broma ¿no? Entonces ¿Quién Te mandó A ir a hablarle Cuando estaba borracho El pata? Yo No te doy un sillazo Por respeto a la silla Apenas Bajé mi guardia Encontré una manera De herirme Si va a ver ¿Cómo es un tóxico? Ya no me cae Es que tampoco me cae Jay ¿Por qué no simplemente No está con ninguno De los dos Y ya Los dos me llegan al chocho Fue tan estúpida Al pensar que cambiaría Sí Es cierto Fuiste recontra estúpida No lo sabías Mira te conozco a ti como a Cole Pero realmente esto vale la pena Cole tiene sus propios problemas Problemas con los que no necesitas estar Estar reemborucada Estar involucrada Si pudiera tan solo hablarle Y razonar ¿Por qué no puedo hablar? Si pudiera tan solo hablarle Y razonar con él No puedes hacer que alguien cambie Tessa No dejes que Cole Te arrastre a sus problemas Y tú definitivamente mereces A un mejor novio Que alguien Que beba Cada vez que tiene problemas Alguien como yo Pero ya no eres así Tal vez no estoy bebiendo Pero todavía quiero Lo siento No lo sientas Estoy intentando Gracias Travis Por todo No tienes que agradecerme Solamente tienes que Quedar afuera de los Fucking problemas ¿Ok? Ok ¿Qué vas a la hora? Lo que debería haber hecho antes Terminar con Cole's Song No me pueden dejar así Me parece una falta de respeto Continuará Oh my god A ver Nuestra relación con Cole Que todavía no había comenzado Ya terminó Jay está intentando Gilearse a Tessa Y yo llegué a la conclusión De que los dos Me llegan al chocho O sea Uno con sus problemitas Y su toxicidad De miércoles Y el otro que por 10 años Literalmente no le dio bola A Tessa Por estar con la otra Ruff Ruff De Nicole Y al fin ahora De la nada Quiere con Tessa Que se vayan bien lejos Yo ya Mejor que Tessa esté soltera Tessa está mejor soltera ¿Ok? Tessa no necesita A un hombre en su vida Y mucho menos Si los dos son tan Fucking estresantes Pero bueno Ya veremos Qué pasará En el siguiente episodio Pero o sea Yo ya creo que ahora sí Gold está Pero canceladísimo Ya a Gold No lo quiero ver Pero ni en pintura Literal Bueno mundo Eso fue todo Por el video De esta semana La verdad No saben lo extremadamente Feliz Que me siento De estar al fin De vuelta Aunque todavía no al 100% Pero al menos Ya poder grabar Y poder estar nuevamente Presente con ustedes Haciendo más videos Que es Mi fucking pasión Y eso Simplemente soy muy Muy agradecida Con todos ustedes Por haberme esperado Del tiempo necesario Y de ahora en adelante Voy a estar subiendo Cada vez más Sensuales videos Como ustedes Y a mí Nos encantan Si es que te gustó Este video No olvides ponerle Un hermoso Sensual Sexy Suculentoso Ah Me golpeé Sexy Suculentoso En el like A ver ¿Cuál va a ser el reto De likes Para el siguiente Episodio De episodio Yo creo que lo podemos Dejar en 200 likes Para ir avanzando Más rápido De la serie Suscríbete Porque yo subo video Todos los lunes Y sé que te van a encantar Síganme en mi Instagram Yo subo fotos Muy muy chéveres Y también subo Estoy subiendo historias Todos los días En las que Hola que tal chicos Voy a tocar la guitarra Para ustedes Bueno espero que les haya gustado Les muestro Todo mi talento musical Antes de irme Me gustaría mandarle Un saludo A Si es que tú también Quieres que te mande Un sensual saludo Me lo puedes pedir Acá abajo en los comentarios Y va a salir Uno de los próximos videos Bueno mundo Nos vemos En el próximo video Sepan que los amo Con todo mi corazón Y que estoy Otra vez Demasiado feliz De haber vuelto Chao mundo No